Tú no sabes, pero sigo yo esperando tu regreso un día Tú no sabes, pero sigo noche a noche aún llorando por ti Tú no sabes, pero tú has dejado algo aquí muy dentro de mí Pero yo no sé, que debo hacer contigo corazón Pues sigo encadenada a tu amor, en la aula de tu cariño Pero yo no sé, que debo hacer contigo corazón Pues sigo encadenada a tu amor, en la aula de tu cariño